De nuevo, dar la bienvenida a los medios que estáis presentes, al público asistente, por supuesto a Felipe, que siempre nos ha acompañado desde que tomó posesión en su cargo en esta aventura, a Virginia como alcaldesa de Jerez y vicepresidenta de la Diputación de Badajoz, y hoy, bueno, pues también a Miguel Golaños, que fue el ganador de la pasada edición. Y él está aquí porque, bueno, como dice Miguel, no se ha podido hacer la rueda de prensa en la sala de ámbito cultural, que está más preparada especialmente con el tema de sonido y demás, pero bueno, entonces yo le había pedido a Miguel que viniera, pues para que iniciara la presentación, pues simplemente dando muestra de lo que sabe hacer, que es cantar. Qué mejor ocasión que empezar con mi tema, que ahora estoy realizando mi primer disco, y espero que os guste. El tema se llama El pasado vuelve. Dentro, en el fondo de mi alma siento Que vuelve a latir tu recuerdo Es como un grito en el silencio Que quiere arrebatarme el suelo que tanto costó Y el sueño en las noches Pero aunque vuelvas a mí Yo sabré esconderme Ya Decido saltar las barreras enfrente de mí Ya No pienso esconderme tan pronto te vea venir Y sin más Dejaré a un lado el dolor Que me causa tu nombre Si el pasado vuelve No somos nuevos en esto Llevamos 14 años ya haciéndolo Es decir, que la trupe lleva funcionando más años que eso Más de 20 años Y tiene una trayectoria en organización de espectáculos de este tipo Pues creo que bastante contrastada Porque no solamente hacemos el Festival de la Canción de Extremadura Sino que ponemos en marcha Muchos eventos a lo largo del año Y de hecho el Festival de la Canción de Extremadura Este año va dentro de un proyecto Que se presentó en el Instituto de la Juventud En la Diputación de Badajoz Que se llama Festival de la Canción de Extremadura Pero no solamente comporta El Festival de la Canción de Extremadura Sino que lleva un montón de talleres Que se realizan y se van a realizar En el espacio de creación joven De Jerez de los Caballeros Y que se va a mover Además por toda Extremadura Decir que el Festival de la Canción de Extremadura En los 14 años de trayectoria Ha tenido muchos ganadores En los 14 ganadores que ha tenido Pues todo de cada uno Ha tenido una trayectoria diferente Hay gente que Como he dicho Al iniciar mi conversación Hay cantantes Que se han atrevido a lanzarse A presentarse a otros casting A otros eventos más importantes Como son los programas A nivel nacional De televisiones y cadenas Importantes Y unos han tenido más suerte Que otras Otros se les ha abierto las puertas Para participar Y encontrar trabajo Otros Le ha abierto las puertas Para decirse a ellos mismos Que seguramente Miguel lo va a decir Para decir Oye pues Yo creo que sí Puedo Valer para hacer esto Y quiero seguir En esta trayectoria El Festival de la Canción De Extremadura Tiene una novedad importante Y es que Hace dos años No íbamos a la provincia de Cáceres Por falta de logística Por falta de recursos Y este año Pues gracias Como he dicho antes Al Instituto de la Juventud Que nos ha permitido Y que nos ha La verdad es que Hemos tenido Esa gran suerte De presentar un buen proyecto Y de 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 darnos una subvención Donde Podemos En este caso Llegar a esa provincia de Cáceres Porque era ilógico Que un festival de la canción De Extremadura No estuviera presente En la provincia de Cáceres Bueno pues hemos ido Y no hemos ido solamente No vamos a ir a Cáceres solamente Como hacíamos anteriormente Sino que Lo hemos ampliado Vamos a ir a Plasencia Las bases de este concurso Son muy sencillas Lo único que hay que hacer Es tener ganas de cantar Sobre todo Tener más de 15 años Eso sí es importante Porque No queremos hacer Un concurso infantil Sino queremos hacer Un concurso Donde ya la La persona que salga De este concurso Tenga esa expectativa De poder Por qué no Dedicarse a A esto Y solamente Hay una categoría Es decir Se puede No O sea Se pueden presentar Solistas Duos Tres o grupos Pero se establece Solamente una categoría No hay premios Para varias categorías Sino que hay Un premio Para el ganador Un segundo premio Y un tercer premio Los premios son Para el primer clasificado Micrófono de oro Y una cesi de 500 euros Segundo clasificado Micrófono de plata Y una cesi de 200 euros Y el tercer clasificado Micrófono de bronce Y una cesi de 100 euros Sobre todo Lo que yo siempre digo El hecho de ganar Y participar en el Festival De la Canción de Extremadura En un escenario real Con un sonido profesional Con un sistema de iluminación Espectacular Y dentro de una gala Que raya Yo diría que más De lo profesional Para formalizar la inscripción Es muy sencillo Nosotros teníamos anteriormente Una serie de De Donde se Una serie de sitios Donde se podía escribir Ahora lo hemos simplificado Y simplemente Nos tiene que mandar un WhatsApp Al 644-52-2348 Así de sencillo 644-52-2348 Nos dicen que se quieren inscribir Nosotros les mandamos Automáticamente Las bases del concurso Si no han tenido oportunidad De verlas Y siguen las instrucciones Y ya está Y así de sencillo Es inscribirse En el Festival de la Canción De Extremadura Decir Como he comentado antes Que habrá cinco castings Y se van a hacer Concretamente Pues como ha dicho bien Miguel El primero de ellos será En Badajoz El sábado 14 de octubre Esta vez sí En la sala de ámbito cultural Y el comienzo del casting Será a las diez y media De la mañana A las diez y media De la mañana Ahora que tienen que estar Todos los participantes Inscritos Para recoger Su número de participación Y por orden de llegada Irán Cantando sus canciones Una cosa que tiene El Festival de la Canción De Extremadura Es que no solo No hacen 30 segundos De canción Sino que permitimos Que canten La canción entera Que eso para los cantantes Es un alivio Porque sé que En 30 segundos Es difícil Demostrar lo que Lo que se vale Y luego que pueden utilizar Una base musical Para hacerlo Este año Y también hay una novedad Normalmente hacíamos Un casting por día Este año vamos a hacer Dos castings por día En Badajoz Será a las diez y media De la mañana Y en Cáceres Será por la tarde A las seis y media Será en el Hotel Ágora Y nada La temática es la misma Que he comentado antes Para el corte inglés Se presenta al cantante Se inscribe Se le da el numerito Con la pegatina Con su número Y respeta el orden Cuando le toque Se sube al escenario Y hace su canción entera Y al día siguiente El día 15 Domingo Día 15 de octubre Haremos el casting De Plasencia El primer casting Que se va a hacer En Plasencia Del Festival De la Canción De Extremadura Será en una sala Que nos ha cedido Gentilmente El Ayuntamiento De Plasencia En la sala Verdugo Y comenzará A las diez y media De la mañana Como digo La temática es la misma Se presentan los cantantes Coge su pegatina Y canta Aquí hay una salvedad Que la quiero decir O sea Nosotros en las bases Hemos puesto Que para que Nosotros Nos desplacemos A Plasencia Tenemos que tener Una seguridad De que se presenten Diez, quince participantes Evidentemente Si se va a presentar Uno, dos, tres cantantes Hablaremos con ellos Hablaremos con ellos Y les diremos Que si no tienen inconveniente En desplazarse ellos A Cáceres A hacer el casting Si es posible Pues evitaremos El tener que hacer Un despliegue de medios Que tenemos que hacer Para ir a Plasencia Si no nos queda más remedio Iremos Pero bueno Es la salvedad La semana siguiente No tenemos casting La tenemos al siguiente El día 28 En Mérida En el Hotel Velada Será a las Diez y media De la mañana Y por la tarde Será el último casting Que se celebrará En Jerez de los Caballeros El 28 de octubre En el Hotel Oasis A las seis y media De la tarde De esos cinco casting Normalmente Se vienen presentando Unos cien participantes Esperemos que este año Esperemos que este año Con la presencia En Plasencia Tengamos más participantes Pues se van a acoger Al 16 participantes Que serán los finalistas Que formarán parte De esa gala Del día 18 de noviembre En Jerez de los Caballeros Tenemos el apoyo Como siempre incondicional Del Instituto de la Juventud De la Diputación de Badajoz Del Ayuntamiento De Jerez de los Caballeros Y de muchísimas empresas De Jerez de los Caballeros Que nos acompañan En esta aventura Que habitualmente Solemos hacer Por esta fecha Desde que gané El concurso Ha sido inexplicable Los logros que he conseguido Seis premios Me ha animado ya Porque claro Al ganar este concurso O sea Te anima Como ha dicho antes Vito A presentarte Y a otras cosas Más grandes En plan tipo Programas de televisión Y tal Y he sido partícipe En el casting De Operación Triunfo Y de La Voz No he logrado entrar Dentro del programa Pero para mí Ya eso es un logro Y un avance Intentar ya Concursar en ese tipo De concursos Y bueno Ahí estamos intentándolo Ahora en un futuro Seguir ahí Luchando para entrar En el concurso Y nada Yo qué voy a decir Del concurso Que realmente Me ha visto crecer Porque yo Empecé con vosotros Y la primera vez Creo que fue en el 2013 Cuando me presenté Por primera vez Y Yo en mi vida Me hubiese imaginado Llegar donde estoy ahora mismo Y Ganar el año pasado Pues fue Lo dije el año pasado Ya mil veces O sea Fue espectacular Yo no me lo creía Y me hizo muchísima ilusión Porque Es algo que Realmente Con lo que he iniciado Entonces pues Ver que he logrado Ya llegar a la meta De ganarlo Pues Para mí ha sido Un logro enorme Luego Animo un montonazo A la gente Que se presente Porque hay muy pocas Plataformas Para dar a conocer A la gente Que es que hay un montonazo De talento En Extremadura Y hay muy pocas Plataformas Que este tipo De concursos Hay que aprovecharlos Y Y vamos O sea Yo animo A todo el mundo A que se presente Todo el mundo Que cante Y que Le guste Dedicarse a esto Porque realmente Merece muchísimo la pena Desde el instituto Apoyamos Como decía Vito Este año El proyecto En conjunto Del festival Que eso fue Un trabajo Con los miembros De la asociación Para Que no quedase Solo Esto en un Petardo Sino que tuviese Un recorrido Durante todo el año En la inversión O en la subvención Que se da al instituto Que no corresponde Al instituto Quiero decir Sino al su trabajo Y al proyecto Que ellos han presentado Porque nosotros Hacemos una valoración técnica Y una concurrencia competitiva Y es por tanto Ese proyecto es vuestro Quiero decir Que es gracias a vosotros También Esa financiación Este año Cuenta con una financiación De 8.250 euros Entre otros Como decía Vito Con las actividades Enmarcadas dentro De nuestro espacio De creación joven De Jerez De los caballeros Agradecer a la TUPE Como siempre Que colabore Con el instituto Y gracias a ellos A ellas Tener una oportunidad De subirse al escenario Con todo lo que conlleva Con un evento Semiprofesional O profesional En el que es en directo Con un casting Con un sonido Como decía Vito Espectacular Y con unas circunstancias En las que ya Cualquier Semiprofesional O cantante Amateur Pues puede Enfrentarse A una prueba Seria De lo que conlleva Este festival Y sobre todo Le damos la oportunidad A una serie de chicos Y de chicas De mostrar su talento Porque hoy es Muy fácil Hablar de talento La palabra se utiliza Muchísimo Pero nadie Nos cuesta mucho Generar esas oportunidades El instituto Está en el camino De generar Esas oportunidades De talento Para que nuestros jóvenes Y todas las jóvenes No tengan que buscarlo En otras comunidades autónomas No tengan que emigrar Y puedan demostrarlo Aquí en Extremadura Como decía Gracias Vito Por el esfuerzo que hacéis A ti Y a todos Los miembros De la trupe Porque Vemos Ese día Lo difícil Que es Tener Ese espectacular evento Y los nervios Que tenéis Y los nervios Que conllevan Y a la gente Que movéis Que movéis A prácticamente Media Extremadura Y sobre todo A todo Jerez de los caballeros Para que puedan Y estén con vosotros Ese día 18 de noviembre Este año En Jerez Bueno Por último Animar Como decía Miguel Ángel Y Vito A que se presenten A que se entren A los castings A que perdan el miedo Y a que demuestren El gran talento Que tienen nuestros músicos Y nuestras músicas En la estrenadura Y que aprovechen Esta oportunidad También de que le da El festival Y la asociación La trupe Y como no La diputación Y el El ayuntamiento De los caballeros Que sin ellos Y sin ellas No sería posible Porque al final Siempre lo decimos Tenemos que poner Un granito de arena Cada parte De las administraciones Tanto provinciales Como locales Como regionales Para conseguir Proyectos De esta envergadura Porque al final Sin el apoyo Institucional Las asociaciones Los colectivos Sería mucho más complicado Y aquí demostramos Que las buenas relaciones El trabajo conjunto Llevan a cabo Grandes proyectos Y que se ven repugnidos Sobre todo En nuestra labor Que es en la gente joven Agradecer también Por supuesto Al Instituto de la Juventud A Felipe Compañeros y amigos Por estar un año más Aquí con nosotros Y por mostraros Y contaros Cuál ha sido Su experiencia Y cuál ha sido Su sensación Cuando ha empezado A venir A visitar Pues este Este espectáculo Que la verdad Que es un espectáculo A nivel de Extremadura Y bueno Podemos aventurarnos A decir A nivel de España Que la verdad Que es algo Increíble Y algo Que no se puede contar Con palabras Que hay que estar allí Para verlo Y para vivirlo Agradecer a la Trupe Todo el trabajo Y toda la labor Que hacen Como vengo reiterando Todos los años No solamente con este Festival de la Canción Sino con todas las actividades Con las que dinamizan Jerez de los Caballeros A toda la gente joven A todos los niños Pero además Como han tenido Esa capacidad De llevar su espectáculo El espectáculo De Trupe A todos los rincones De Extremadura Que son La verdad Que muy muy queridos Entre los alcaldes Y que ya tienen Su propio club de fans Que la verdad Es que es bastante curioso Como se ven A los críos pequeños Pues decirle Oye tú eres el que hace Del Rey León Y eres el que hace De tal O sea que tienen ya Su propio club de fans Que es algo muy muy importante Felicitar por supuesto A Miguel Tuve la oportunidad De verlo Y de disfrutarlo Como bien dice Felipe Creo que estábamos Casi de acuerdo En que Bueno Quienes iban a ser Los ganadores Que nos quedamos La verdad Que con la boca abierta Muy sorprendidos Cuando le escuchamos cantar Y bueno No tengo que deciros nada Porque habéis tenido La oportunidad De escucharle Aquí ese trocito Que nos ha regalado Porque la verdad Es que ha sido un regalo Para todos nosotros Y esa yo creo Que es la justificación Más grande que tiene Y el porqué Se apoya A este festival De la canción Que personas como él Personas jóvenes Que tienen esa capacidad Tan increíble Tenemos que darla a conocer Tenemos que darle Esa oportunidad Como bien decía Felipe Para que la gente joven Se quede Aquí en Extremadura Para que no tengan que ir A buscar Esa oportunidad Fuera De nuestra comunidad autónoma Y sobre todo Para evitar Ese tema De la despoblación Que tanto Nos preocupa A las instituciones Por mi parte Pues animaros A que estéis allí A que podáis ir a vivirlo Que podáis ver De primera mano Lo que supone Y lo que allí se hace Ese evento Y bueno Como siempre Este año no podía faltar Pues volver a decir Y animar A Canal Extremadura A que venga A cubrirlo Porque alguien Tenía que decirlo He tenido que ser yo Yo estábamos muy callados No podía ser Había que decirlo Bueno La verdad es que Ya hemos estado hablando Con ellos Ya hemos estado hablando Con los responsables De la Junta Y bueno Nos decían Que aparte De tener su programación Que es la que tienen financiada Pues también necesitarían La colaboración De esas empresas privadas Que también estarán una mano Para lo que está más allá De su programación anual Para que se le pudiera Retransmitir en directo Que es algo Que llevamos reivindicando Yo creo que Los 14 años Que se lleva celebrando El Festival de la Canción Y que seguro Estoy convencida De que algún año Vamos a conseguirlo Y la verdad es que Va a ser algo grandioso Yo creo que Una vez que lo vean Y una vez que lo hicieran Sería Yo creo que una cita fija Ya para Para todos los años Así que nada más Animar Igual que Que han dicho mis compañeros A todo el mundo A que se presente Que tenemos muchísimo talento Aquí en Extremadura Y que no debemos desaprovecharlo Sino que Tenemos que darlo a conocer El apoyo incondicional Como bien sabes Del Ayuntamiento Y de la Diputación de Badajoz Que ya estaremos Año tras año Con vosotros ¿Alguna cuestión?